Los responsables y delegados de Pastoral Juvenil de las Diócesis Españolas han celebrado un encuentro organizado por el Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española, que ha contado con la participación del Cardenal Arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares. En el encuentro participaron los tres responsables de la Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Arturo Ros, Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Antonio Gómez, Obispo de Teruel y Albarracín, y Monseñor Carlos Escribano, Obispo de Calahorra, La Calzada Lagroño. Este encuentro se ha dedicado especialmente al Instrumentum Laboris, documento preparatorio del próximo sínodo de los obispos que se celebrará en Roma del 3 al 28 de octubre de este año en torno a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Gracias. 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 Gracias.